Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Luis Arai Fink y hoy les estaré dando una rutina para que tengan unos glúteos fuertes y bien tonificados. El primer ejercicio que vamos a hacer, vamos a hacer una navegación de pelvis, lo vamos a acostar. Vamos a estar utilizando un implemento, ella lo va a hacer con una resistencia, me acompaña a mi garislein y vamos a subir la pelvis. Voy a llevar el pie arriba y cuando suba la pelvis voy a hacer una extensión de rodillo. Y estiro, bajo, muy bien, sube, bajo. También lo vas a poder hacer sin necesidad de la liga como lo estoy haciendo yo. Estiro, flexiono, estiro, bien, descansamos. Este ejercicio lo vas a hacer entre unas 15 y 20 repeticiones con cada pierna. Luego pasamos al siguiente ejercicio, que va a ser la elevación de pelvis, pero apoyando los dos pies y la liga va en la pelvis. Nos acostamos, apoyamos la liga en la pelvis y le damos una vuelta, también lo vas a poder hacer sin liga. Y aquí vamos a subir la pelvis hasta arriba, dejándolo un segundo arriba. Arriba y bajo. Sube, muy bien. Arriba, excelente. Este ejercicio igualmente lo vas a hacer entre 15 y 20 repeticiones descansando entre 10 y 20 segundos. Y el tercer ejercicio, vamos a hacer patadas hacia atrás. Lo puedes hacer con la liga o sin la liga, ¿ok? Si lo quieres hacer con la liga, puedes ver a Meme Garis Lane y si lo quieres hacer sin la liga, me ve a mí, ¿ok? Este es el tercer ejercicio. Nos colocamos en posición de cuadrupedia. Sacamos pecho y palda derecha, llevando los hombros arriba de las muñecas y de aquí vamos a hacer la patada, ¿ok? Extendemos, flexionamos. Flexión, extensión de rodilla, ¿ok? Muy bien. ¿Ok? Con estos tres ejercicios lo vas a hacer igual entre 15 y 20 repeticiones con cada pierna descansando entre 20 y 30 segundos. Con estos tres ejercicios vas a poder lograr tener un glúteo totalmente tonificado en tan solo 7 días. Te recomiendo hacer esta rutina por lo menos mínimo tres veces a la semana para que obtengas resultados. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.